Sobre la carrera cuarta con calle 8 del barrio La Alianza del municipio de Andalucía, un joven quien se encontraba departiendo con otras personas fue agredido por dos hombres motorizados que sin mediar palabra dispararon para atentar contra la integridad de este joven. La víctima, quien fue identificada como Jonathan Lozano Tello, de 23 años de edad, fue trasladada al hospital local San Vicente Ferrer y posteriormente a una clínica del municipio de Tuluá, donde lamentablemente falleció por la gravedad de las heridas. Las autoridades competentes están en el proceso de la investigación para esclarecer este hecho de sangre que se presenta en esta localidad.